hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio en este caso es de star wars battlefront y quería mostrar antes de echar una partida para que veas cómo se ve mi portátil bravo 15 que está a 144 hercios vale una fluidez será importante voy a jugar una de batalla a ver qué tal esta quiere que veas sobre todo son los vamos a jugar en solitario y sobre todo que veáis los gráficos como se ven vale es lo importante lo gráfico en la fluidez vamos a ver cómo lo como lo como lo vemos es un como decía es un msi bravo 15 si lo quieres comprar es que yo no lo estoy promocionando solamente que yo estaba buscando cuál comprar empezar estaba buscando por el comercio para comprar y no conseguía vídeos como se ven en los juegos entonces bueno me interesan me interesaba la batalla nos pondrá a prueba debemos derrotar a tantos imperiales como podamos pero que tengo más posicionado mi ratón donde vamos allá donde vamos donde es más precioso para allá donde vais vamos no sé cobardes vamos seguramente moriré mil veces pero bueno hay uno levantado vamos vamos yo creo que vienen de aquí hey es que tengo tiempo sin jugarlo no sé si vienen, si vienen de atrás de mí entren como se les da nada de mi gente a ver que no recuerdo bien de precisión no recuerdo los los comandos ni nada y esto era algo para poner algo para poner algo para el 4 mmm no sé dónde estoy ya vamos a intentar salir y pelear me voy a agacharito ah no, ahora sí voy a agacharito ah no, ahora sí voy a agacharito dónde están para allá porque en el mapa veo donde se ha terminado el mapa así que vamos por este lado eh aquí hay huellas pero no sé si son parte de la decoración oye dónde están no es que esta es la base de ellos o esta es la nuestra, esta es la nuestra vamos a pelear venid venid están para allá están más allá míralo mira míralo, míralo, míralo están para allá vamos vamos un poquito de calor un poquito de calor bien, oye no se me da tan mal entierta los gráficos es lo que importa raro, de raro peligroso oye no se me está dando tan mal los fluidez está genial los fluidez está genial los fluidez está genial dónde están bien 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 y bueno llevo unas cuantas un lanza de granada a ver un lanza de granada a ver un lanza de granada a ver vamos 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 a cerrar los puntitos mira, mira, mira lo sé, lo sé, lo sé lo sé, lo sé lo sé, lo sé, lo sé lo sé, lo sé ¿Siguen esperando? ¿Aquí? ¿Aquí? La cabeza, venga. Oye, espero que se esté escuchando bien también, aparte de que se vea bien. Estoy hablando en voz baja porque estoy escuchando un poquito salgo. Me hable dado. Puntos. Bueno, en principio vamos ganando. Un núcleo. En principio vamos ganando esta valla ya. Quisiera usar esto. Uy, se me quedo callado, lo siento, pero es que estoy concentrado. Estoy muy concentrado, venga. Bueno, ahora sí supe usar lo del foete. Si saliera uno por aquí. Vale. Ese es por aquí. Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, 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 sí. Vale. Y ahora? Vamos para allá. Vamos. Voy, 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 voy. Me fui para atrás. Vale. Vale. Uh. No, 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 no. Está bien. Me ha gustado. Yo creo que ellos vienen hacia mí, los compañeros. Ah, me apoyo. Qué jorgasso, de verdad. El gráfico. Qué hizo? Se cambió. Se puso pelo. Cogió el arma. No sé qué hizo. Uy, caí con el medio. Normal que muera. Caí en el medio. No fui volando y caí en el medio. Qué burrada. No, 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 no. A ver. Lo que pasa es que te podías cambiarlo del 1 a los 3. Perdón. Uah, mira. Ahí tiene que usar los tets. Claro, se venían todos juntos. Venían todos juntos. Oh, no. Aquí yo morí. Aquí fue. Aquí fue el lugar. Aquí fue el lugar donde morí. Pero vamos ganando. Se están remontando, ¿eh? Están empezando a hacer sus puntos. Cuidado. 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 Tiene mala pinta esto, ¿eh? Bueno. Seguimos arriba, pero... Pero quieren remontar. Uh. Me he dado. Qué grande. , uh. Oh, mire. , oi. Vamos, vamos a coger los puntos, vamos a coger los puntitos, bien, se le lo han hecho, ah, y yo disparándole, vale, vale, aquí ganamos, bien, no hemos ganado, bueno, ya sabes que le recuerdo, tiene 13 años, no sé cómo, si 3 o 4, no recuerdo, pero bueno, está jugado en mi MSI Bravo 15, así que lo único es que me he intentado entrar en una partida, una partida multiplayer y no me he dejado, así que si te ha gustado, dale like, comentalo, compártelo, nos vamos a ver en el próximo video, siempre mostrando cómo se ven los juegos en este portátil, así que hasta la próxima, besitos, cuídate y chau.